Pollo Tipacay es la receta que te enseñaré a preparar el día de hoy. No sabes lo rico y fácil que es prepararlo. Aquí encontrarás la receta completa. Comencemos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diana y si es tu primera vez entrando a mi canal, te doy la bienvenida. Muchas gracias por ver el video el día de hoy. Sería genial que puedas suscribirte a mi canal y que le des like a este video. Como has podido ver al inicio del video, hoy te enseñaré a preparar un pollo Tipacay. Tal cual como lo hago aquí en casa. Es una receta bastante sencilla. Uso ingredientes bastante fáciles. Así que aquí te va la receta. Aquí tengo una pechuga de pollo que lo he cortado en trozos medianos. Tal cual como te lo estoy mostrando. Manos bien limpias para comenzar, como siempre te digo. Aquí tengo una pechuga entera que lo he cortado en trozos. Vamos a colocarle una cucharada de sal. Vamos a mezclar. Vamos a colocar también ajo, ya sea en polvo o ajo en pasta. Cualquiera de los dos está bien. Yo voy a utilizar ajo en polvo. Vamos a colocarle. Si tienes ajo en pasta, le colocas el ajo en pasta sin ningún problema. Vamos a colocarle también pimienta molida. Pimienta en polvo. Vamos a mezclar muy bien también. Este pollito lo vamos a dejar macerar por lo menos una media hora. Pero si cuentas con un poquito más de tiempo, lo dejas macerando. Cuanto más tiempo, mucho mejor. Voy a colocarle también una cucharada de salsa de soya o de sillao. Ahí está. Seguimos mezclando. Y para finalizar, voy a colocarle una cucharada de salsa de ostión. O salsa de ostras, como lo conozcas. Yo aquí tengo mi salsa de ostión. Y voy a colocarle también una buena cucharada. Ahí está. La salsa de ostión. Vamos a mezclar. Y lo voy a dejar ahí macerando. Una media hora o una hora, si es que tienes más tiempo. Así que lo dejamos ahí. Que macere. Para variar, yo siempre olvidándome. Antes que me siga olvidando, colocamos también canela china. Voy a colocarle una pizquita muy pequeña de canela china. Esta es la cantidad que voy a utilizar. Ahora sí, mezclamos y lo dejamos macerar. Ahora sí, ya no me olvido ningún ingrediente. Listo. Ha pasado una hora aproximadamente que mis trocitos de pollo han estado marinándose. Y podemos continuar con el siguiente paso. Aquí tengo dos huevos. Vamos a colocarle una pizquita de sal. Vamos a batirlo. Y vamos a pasar nuestros trocitos de pollo por aquí. Y luego vamos a colocarlos por aquí también. Aquí tengo tres cucharadas de harina y dos cucharadas de maicena. Entonces, nuestros trocitos de pollo vamos a pasarlos por huevo y luego lo vamos a enharinar. Y luego rápidamente vamos a empezar a freír. Con manos bien limpias, como siempre te digo, voy a agarrar mis trocitos de pollo. Voy a ir colocando en el huevo. Y una vez que ya los pasé por el huevo, los voy a pasar por acá, por la harina. Los voy a empamizar muy bien con esta mezcla que acabo de hacer. Le damos una palmadita como retirándole el exceso de harina. Y rápidamente empezamos a freír. Mientras que seguimos friendo nuestros chicharroncitos de pollo, vamos a empezar a hacer nuestra salsa típica que va a llevar el pipacay, esta salsa agridulce. He colocado en una olla al fuego unas tres tazas de agua, unas tazas grandes. Vamos a colocar también cáscara de piña. Estoy colocando tres buenos pedazos de cáscara de piña y voy a dejar que hierva. Lo que yo estoy buscando es que ese sabor de la piña se quede en el agua. Lo voy a dejar que hierva unos 20 minutos aproximadamente y luego voy a retirar la cáscara. Aquí tengo un sobre de ketchup. Estoy utilizando un sobrecito de 100 gramos. Vamos a colocar todo nuestro ketchup en esta agüita de piña. Puedes utilizar el ketchup de tu preferencia. Vamos a colocar todo. Tengo también cuatro cucharadas de azúcar blanca. Recuerda que esta salsa es bastante dulzona. Así que si tú ves que todavía le falta un poquito más de dulce, al finalizar, al momento que probemos, podemos colocarle un poquito más de azúcar. Pero por el momento estamos colocando cuatro cucharadas colmadas de azúcar. Voy a colocarle también un chorrito de sillao o salsa de soya, como tú lo conozcas. Un chorrito muy pequeño. Y también voy a colocar vinagre. Estoy utilizando vinagre blanco. Puede ser también vinagre tinto. Un chorrito también muy pequeño. Nada más. Ahora sí, vamos a dejar hervir. Vamos a mover constantemente. Y esta salsa tiene que hervir aproximadamente unos 20 minutos. Pasado el tiempo, vamos a ligarlo para que tenga la consistencia de salsa con un poquito de maicena diluida en agua. Iremos colocando de a pocos hasta que logre conseguir el espesor deseado de salsa que estamos buscando. Por el momento lo vamos a dejar hervir. Han pasado ya 20 minutos que nuestra salsita ha estado hirviendo. Y como te mencioné, he diluido una cucharada de maicena en un chorrito de agua. Y vamos a ir colocando de a pocos. Unas tres cucharadas voy a comenzar colocando. Voy a ir moviendo y voy a buscar el espesor deseado para mí. Recuerda que esta salsa tiene que estar ligeramente espesa. Vamos a ir moviendo, moviendo. Hemos ido colocando la maicena de a pocos hasta lograr el espesor deseado para mí. A mí no me gusta la salsa tan espesa. Si a ti te gusta la salsa más espesa, puedes colocarle un poquito más de maicena. Pero recuerda y te sugiero que le coloques de a pocos. Para mí, este es el punto que yo estoy buscando. Ahí te enseño para que lo veas. Entonces, ha estado ya hirviendo un poquito más de 10 minutos. Y vamos a colocarle las siguientes verduras. Vamos a bajar el fuego. Ahora te enseño las verduras. Aquí tengo un poco más de una taza de trozos de piña. Yo estoy utilizando piña golden. La más dulce que tengas. Vamos a mover. Vamos a colocar también trozos de pimiento. He cortado en cuadrados irregulares un pimiento grande que tenía. Un pimiento rojo. Y se lo vamos a colocar también. Aquí tengo el pimiento. Es un pimiento grande el que tenía. Como puedes ver, ya la salsa ha espesado más. Vamos a seguir mezclando. Aquí tengo también hollantau. La cantidad de las verduras pueden variar dependiendo de tu gusto. Vamos a colocarle ahí el hollantau. Le ponemos ahí. A mí no me gusta que las verduras estén totalmente cocidas. Me gusta un poco crujientes al momento de servir. Pero eso ya depende de los gustos de cada uno. Para finalizar, voy a colocar cebolla china o cebollín, como lo conozcas. He cortado también en trozos. Y aquí también se lo voy a colocar. Aquí tengo. Colocamos todo. Damos una mezcladita. Prueba aquí también el punto de sal. Un puntito nada más de sal. Colócale porque recuerda que esta salsa es bastante dulce. Vamos a dejarlo ahí. Que hierva unos cinco minutitos aproximadamente. Y luego lo vamos a retirar del fuego. Recuerda que si a ti te gustan las verduras bien cocidas. Déjalo unos diez minutos aproximadamente. Hasta que tú sientas que las verduras están en el punto perfecto para ti. Para mí cinco minutos serán más que suficientes. Y luego lo vamos a reservar. Para finalizar, coloca los trozos de pollo en una fuente. Y bañalo con toda esa salsa tipacay. Un poquito de ajonjolí encima. Yo lo voy a acompañar con un arroz chaufa que acabo de preparar. Y no sabes lo rico que queda. Recuerda suscribirte a mi canal. Y darle like a este video. Anímate a preparar esta receta. Buen provecho.